Buenas tardes, buenas tardes, unico nombre, cinco nombres para ti, que no es un nombre, el nombre de Nicola, Nicola, que ya está en punta de este capital, el presidente de Charlie Zulu Lima, juezle. juezle, Nicolás, Yankee, Oscar III, Alfa, India, Sierra, es ECO, Charlie I, Charlie Zulu, Lima, 59, que Dios te bendiga, Feliz Navidad. Buenas tardes, Nicolás, en mi nombre está Andy, Alfa, Noviembre, Delta, Yankee.